Ingresando Hola que tal, sean bienvenidos a este canal de sistemas de información inmediatas trayéndoles todo relacionado a la solución de lo que es el mundo de la informática he aquí con un nuevo comienzo de temporada de este canal en el día de hoy les voy a enseñar un programa muy bueno que es el que les ayudará a muchos de ustedes en especial a aquellas personas que sean gamers, videojugadores o inclusive aquellas personas que no lo sean hoy les voy a enseñar en el día de hoy a través de este video como podemos colocarle una clave a los programas que nosotros tenemos instalados en nuestros equipos antes de iniciar el tema de hoy les invito a que se pasen por este canal para que miren todos los videos por relación a el mundo de los sistemas antivirus, optimizadores, programas incluso que pueden ayudar a mejorar sus PDFs y cosas de muchos más aquí lo encontrarán en este canal de Youtube ahora vamos a nuestro tema de hoy antes de comenzar con nuestro tema de hoy les voy a dejar este link en la descripción de este video para que entonces entren a esta página y puedan descargar el listador que nos ofrece dicho programa como pueden ver este programa nos está explicando a pesar de que es en el lenguaje de inglés nos está explicando que tiene la facilidad de colocarle clave a cualquier programa que nosotros tenemos instalado sin importar el sistema operativo que nosotros tengamos en nuestro PC como pueden ver lo vamos a descargar a partir del botón descarga ahora y esperamos desde su velocidad de internet a que se descargue dicho programa bien una vez que lo hemos descargado vamos a darle doble clic o clic derecho en el icono de ejecutable y le vamos a dar ejecutar como administrador y automáticamente nos aparece el asistente de instalación de dicho programa vamos entonces a instalarlo el cual es muy fácil de hacer solo sigan los pasos que les estoy mostrando en este video y fácilmente nosotros podemos crear nosotros podemos entonces instalar dicho programa como pueden ver no fue difícil instalarlo fácilmente entonces nos instaló ahora les voy a enseñar como funciona bien para la utilización de dicho programa el programa es de una manera muy sencilla y muy fácil de hacer primero tenemos que identificar el programa que nosotros queremos de colocarle dicha clave en este caso yo voy a darle clic en el botón open para buscar el aplicativo o programa que nosotros tenemos instalado en mi caso intentaré con este programa que yo tengo instalado en este equipo como pueden ver es la opción de tipo de archivo es una aplicación si vamos entonces a darle clic en el botón abrir el segundo paso que nos pide es colocarle la contraseña a dicho archivo que nosotros entonces hemos abierto en este segundo paso nos pide dos veces que repitamos la misma contraseña para verificación de nuestra identidad en el tercer paso podemos colocar un icono diferente o podemos dejar por defecto el icono que obviamente tiene instalado nuestro computador perdón nuestro programa en mi caso lo dejaré por definición el icono que trae este programa el cuarto paso es darle un nombre que nosotros queramos a dicho archivo yo en mi caso lo voy a dejar con este nombre para que entonces sepa identificarlo por último nosotros podemos crear un backup para dicho programa o simplemente le seleccionamos para que no quede nuestro backup ahora si procedemos a darle clic en el botón proteger una vez que hemos dado clic en el botón proteger el automáticamente no lo protege de forma automática ahora les voy a enseñar a como quitarle dicha clave a ese programa para entonces quitarle dicha contraseña al programa que nosotros hemos protegido simplemente vamos a buscar en el botón open dicha aplicación en donde lo hemos creado para identificar dicho aplicativo vamos entonces a cargarlo y de allí nos vamos entonces a un segundo paso a la parte final de nuestra ventana y vamos a darle clic en el botón unproject esto nos ayudará entonces a lo que es desbloquear nuestro programa y así eliminará la contraseña que nosotros le hemos colocado como verán es una forma muy sencilla, muy fácil de hacer de proteger cualquier programa que nosotros tenemos instalado en nuestro PC si les gustó este vídeo denle manita arriba suscríbanse a este canal para más vídeos del mundo de la informática para soluciones inmediatas tales y como estas que les acabé de enseñar compartan este vídeo suscríbanse nos veremos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!